Día 5 de mi reto de cambio físico. Bueno, mamones, ya estamos a viernes y hoy me toca enseñaros la comida de mediodía. Hace un par de horitas me tomé mi jugo. Y bueno, hoy la comida de mediodía no os voy a enseñar receta porque es, vamos, más fácil imposible y más rápido imposible porque no tengo mucho tiempo y tengo muchas cosas que hacer. Entre ellas, el ejercicio, el primer ejercicio de la tarde, que lo hago a los 20 minutos así después de comer. Y bueno, mi plato de hoy va a ser este de aquí. Es un tomatito cortado a trozos con un trocito de queso fresco de este de cabra, que esta es de pescadona, y dos filetitos de lomo a la plancha vuelta y vuelta. Esta va a ser mi comida de hoy, que se me cae. Como veis, es muy ligerita. En las comidas de mediodía quiero no complicarme mucho, como para que no me dé pereza hacer la comida y también porque no suelo tener mucho tiempo a la hora de mediodía, pero casi siempre se van a basar en, sobre todo, una proteína. Generalmente va a ser pollo, pavo, a la plancha o en la airfryer también. Ternera, bueno, de vez en cuando no soy mucho yo de ternera, pero de vez en cuando el pescado no me gusta mucho, pero por ejemplo esta semana lo he comido una vez, voy a intentar incorporarlo mínimo una vez a la semana. Y luego también me he comprado, por ejemplo, las espirales de lenteja para un día a la semana hacerme un plato de falsa pasta y ponerle un poquito de atún y así aparte pues también como hay atún. Entonces mis menús se van a basar casi siempre en una proteína, que en este caso sería el lomo. Va a ser, creo, la única carne que comería de cerdo porque el lomo está bastante bien, alto en proteína, bajito en grasa. Lo hago así vuelta y vuelta. Como veis, la proteína al final ocupa casi la mitad del plato. Otra porción, o bien de vegetales o de verduras, pueden ser por ejemplo champiñones, puede ser calabacín, en fin, muchísimas cosas, ya lo iréis viendo. Y algunos días pondré una pequeña porción de carbohidratos, como podría ser una batata al horno o podría ser patata cocida, sobre todo si estaba en la nevera unas diagoritas que pierde parte del almidón. Con arroz integral, pero ya os digo, serían porciones muy pequeñitas, como un cuarto del plato aproximadamente. Y por ejemplo esta primera semana pues no lo he hecho, no por nada, sino porque con esto ya me quedo saciada y no necesito más. Pero que el día que me apetezca pondré mi porción de carbohidratos. Aviso nuevamente que esto, vamos a ver, lo estoy haciendo yo, conociendo mi cuerpo, sabiendo cómo funciona, las cosas que me han funcionado en algún momento. O sea que no tenéis que hacerlo así, ¿eh? Como yo estoy haciendo mi reto. Después de comer siempre me tomo una infusión, que es la figura y que me agrasa de Mercadona, que en realidad es porque es té verde, me pongo dos bolsitas y es como así, hay más cantidad de té verde. Y me gusta tomarlo después de comer porque ayuda a la digestión, te activa también un poco. A mí después de comer siempre me da mucho sueño y esto es una opción para que no me dé sueño y activarme un poquito para el resto de la tarde. Y ya aprovecho la comida de mediodía para tomarme el citrato de magnesio y el citrato de potasio. De este son dos cápsulas y de este una aprovecho a mediodía porque si no se me olvida. Y a partir de las 6 de la tarde no es recomendable porque te puede alterar el sueño. El citrato de magnesio tiene muchísimos beneficios, os recomiendo nuevamente que os vayáis a los vídeos de Fran Suárez. Por ejemplo, regula el sistema nervioso, también nos ayuda con el estreñimiento si es el caso, también nos ayuda a descansar mejor. O sea, él dice que es uno de los suplementos que todo el mundo debería de tomar, así que bueno, yo me lo estoy tomando a mediodía. Pues nada, bueno, me voy a tomar mi platito, mi infusión y mi suplemento. Me espero unos 15-20 minutos para que me baje un peli la comida, no para hacer la digestión, pero para que me baje un poquito la comida. Y me pongo con mi rutina de fuerza del día. Quiero aprovechar, amores, para deciros que a mí me encanta que me hagáis recomendaciones en plan, pues a mí, Chris, me ha funcionado esto muy bien, te recomiendo esto para tal. O sea, de hecho, visteis el otro día que voy a comprar un suplemento que ni siquiera conocía, que me recomendó una de mis bellas. Pero, chicas, no puedo apuntarme a todo lo que me mandéis, porque yo ahora mismo estoy haciendo mis retos, yo ya me lo he establecido, mis pautas tal, tengo mis 6 meses para hacerlo, porque he pensado hacerlo así. Entonces, ahora mismo no voy a cambiar de método. Si a los 6 meses esto no me ha funcionado y tengo que cambiar, pues ya echaré un vistazo a todo lo que me habéis recomendado. Pero pensad, chicas, que no soy solo una, hay cientos de personas mandándome Chris a este reto. Escribirla a tal persona, no puedo, chicas, es imposible. Por supuesto, ya aviso que todas las personas que estén aprovechando para hacer spam con estos vídeos, vender sus productos, sus servicios, por favor, no lo hagáis, porque si yo no estoy vendiendo nada, vosotras no tenéis por qué vender nada en mis vídeos. Y automáticamente ya os digo que persona que empieza a promocionar sus productos, sus cosas en mis vídeos, lo voy a borrar, chicas, porque no me parece justo. Así que, avisado queda. Respecto a cómo llevo el reto, muy bien. La verdad que me siento muy bien, anoche descanse de lujo, a las 6 y media ya tenía los ojos como búho, así que, bueno, muy bien. Pues nada, os voy a comer y después enseño mi rutina de fuerza en casa, que ahora mismo la voy a hacer en casa. Quizás después del verano me vuelvo a apuntar al gimnasio, pero ahora mismo tengo mucho peso encima, hace mucha calor y prefiero hacerlo en casa. Bueno, pues cuando ya han pasado unos 15 minutitos como para no tener la comida aquí, me cojo estas bandas elásticas y hago una rutina de fuerza. Hoy, por ejemplo, voy a hacer este con gym virtual, la glúteo y demás, voy variando. Hay días que hago piernas, otros días hago abdomen, otros días parte superior, voy variando un poco. Estas gomas yo me las compré en Amazon, no son las típicas, estas son que son como plastiquitos, así como silicona, sino que son de tela. Son mucho más fuertes, así que cuesta mucho más trabajo hacer los ejercicios. De hecho, yo tengo una agujeta ahora que me cuesta hasta sostener el teléfono para grabaros esto. Y bueno, como tengo las brazas muy cargadas, voy a hacer hoy este unos 15 minutos, no llega, pero es bastante intenso y luego yo suelo completarlo con alguna flexión abdominal, o sea, intento hacer algo más con peso corporal, aparte de lo que son las bandas, que son bastante duras. Y nada, ya de ahí pasaría a trabajar otra vez, paso las dos de trabajando y sobre las 7 y media aproximadamente haría el yoga. Ya enfocado como para relajarme y empezar a descansar y ya después del yoga ceno y me pongo a leer y ducharme y todo eso. Deciros que mañana me tocaría grabaros la cena, pero no os la voy a grabar porque no voy a estar en casa, voy a estar en otro sitio. Yo no me voy a saltar mi reto, voy a seguir con mi reto. De hecho, me gustaría pediros ayuda porque voy a estar en un sitio abierto donde no tengo opción de irme a bares ni nada de eso y pedirme nada saludable, así que me tengo que llevar algo. Y es difícil. Había pensado llevarme un batido de proteína y ya, o hacerme, no me gusta el pan de sándwich, lo incluyo normalmente en mi dieta, pero hay un pan de sándwich que es integral y sin azúcar y digo, bueno, pues para una vez ponerle pavo no estaría mal y hay una opción para llevarme en un paquetito y ya. Pero si se ocurre alguna idea de cena saludable, ligera, que no me pase de carbohidratos y todo eso y que me pueda llevar para no saltarme el reto, que ya os digo que ahí voy a tener pocas opciones, solamente pues tirar el papel de lo que lleve y como mucho lavarme las manos con agua porque no va a haber mucho más, además va a hacer calor. Ahí os dejo pero mañana os contaré. Así que nada, voy a hacer la rutina y a continuar con la tarde. Bueno, eso sí, sí, estas dos señoritas me dejan que, ahora porque estáis atentas por salirse, pero siempre están acostadas en mi colchoneta. Estad me in the back like nothing, never really saw this coming. I watched you making it, probably lights the camera, fuck it.